Púrpura 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 Llevar 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 Tijeras 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 Lección 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 Estudiar 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 Atrás 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 Cocina 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 Gris 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 Seco 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 Leche 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 Púrpura Púrpura Llevar Llevar Tijeras Tijeras Lección Lección Estudiar Estudiar Atrás Atrás Cocina Cocina Gris Gris Seco Seco Leche Leche Dormir 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 Redondo 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 Detrás 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 Gracias Saltar 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 Amor 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 Llegar 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 Sombrero 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 Picar 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 Vestir 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 Dormir Dormir Redondo 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 Detrás Detrás Gracias Gracias Existencia Salt Saltar 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 Amor Saltar Saltar Sombrero. Picar. Picar. Vestir. Vestir. Dar. Dar. Conejo. 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 Entender. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Bicicleta. 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 Regla. 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 Libro. 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 Débiles. 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 Pimienta. 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 Jumpan. 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 Dar. Dar. Conejo. 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 Entender. Entender. A través de. A través de. Bicicleta. Bicicleta. Regla. Regla. Libro. Libro. Débiles. Débiles. Pimienta. Pimienta. Jumpan. Jumpan. Comprobar. 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 Reloj. 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 Giro. 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 Cambio. 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 Pedir. 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 Flor 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 Disfrutar 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 Vaca 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 Seguir 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 Cara 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 Comprobar Comprobar Reloj 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 Giro Giro Cambio 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 Pedir 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 Flor Flor En Olor Cara. Ver. 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 Recoger. 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 Permanecer. 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 Pulgar. 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 Responder. 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 Patata. 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 Tener. 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 Empezar. 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 Feo. 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 Hombro. 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 Ver Ver Recoger Recoger Permanecer Permanecer Pulgar Responder Responder Patata Patata Tener Tener Empezar Empezar Feo Feo Hombro Hombro Guay 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 Estar 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 Tigre 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 Paga 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 Abajo 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 Nublado 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 Amigo 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 Conducir 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 Navar 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 Ben 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 Guay 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 Estar 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 Tigre 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 Paga 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 Abajo 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 Nublado 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 Amigo 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 Conducir 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 Nadar 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 Ben 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 Gen 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 Serpiente 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 Llenar 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 Ventoso 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 Agua 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 Vegetal 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 Boca 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 Correo 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 Sucio 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 Grande 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 Serpiente 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 Llenar Llenar Ventoso Ventoso Agua Agua Vegetal Vegetal Boca Correo 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 Sucio Sucio Grande Grande Escribir 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 Pasar 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 Comer 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 Abierto 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Reunirse 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 Enfermo 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 Cuerpo 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 Bombero 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 Sensación 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 Escribir Escribir Pasar pasar comer comer abierto abierto carne de vaca carne de vaca reunirse enfermo cuerpo bombero bombero sensación sensación poner 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 dedo 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 perro 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 cocinar 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 Otra vez. marrón 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 terminar 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 pintar 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 hablar 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 alto 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 poner poner dedo 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 perro perro cocinar cocinar otra vez otra vez otra vez otra vez marrón 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 terminar 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 pintar 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 hablar 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 alto alto l闘 agt lento querer 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 limpiar 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 Huevo 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 Solo 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 Necesitar 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 Espere 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 Cabra 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 Hornear 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 Calentar 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 DEDOS DEL PIE Querer Limpiar Limpiar Huevo Huevo Solo Necesitar Necesitar Espere Espere Cabra Cabra Hornear Hornear Calentar Calentar DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE SEDIENTO 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 tío decir 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 cuando 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 enojado 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 cuello 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 alegre 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 pecho 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 morir Morir. 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 Sediento. Sediento. Ayuda. Ayuda. Tío. Tío. Decir. Decir. Cuando. Cuando. Enojado. Enojado. Cuello. Cuello. Alegre. Alegre. Pecho. Pecho. Morir. Morir. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Sándwich. 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 Ambos. 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 Cuchillo. 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 HACIA ATRÁS DIFÍCIL DIFÍCIL OBTENER HIJO 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 SONREÍR NEGRO ME GUSTA SÁNDUICH SÁNDUICH AMBOS 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 COMIDA 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 ENSEÑAR 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 DIENTE 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 GRUESO 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 saber enfermera 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 gritar 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 cena cena cuaderno cuaderno ir comida comida enseñar enseñar diente diente grueso grueso saber saber enfermera enfermera gritar 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 matar 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 cortar 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 sueño 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 después 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 largo 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 puerta 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 y jugar 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 pierna 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 antiguo 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 desayuno 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 matar matar cortar cortar sueño sueño después largo largo puerta 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 jugar jugar pierna 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 antiguo 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 desayuno desayuno pollo 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 feliz 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 Bonita 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 Cambiar 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 Malo 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 Pato 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 Pegamento 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 Sobrino 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 Elefante 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 Caminar 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 Pollo 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 Feliz 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 Bonita 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 Cambiar 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 Malo 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 Pollo Pato Pegamento Pegamento Sobrino Sobrino Elefante Elefante Caminar Caminar León 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 Almuerzo 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 Cerrar 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 Enfermos 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 Donde 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 Hormiga 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 Botas 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 Joven 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 Dibujar 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 Alrededor 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 León León Almuerzo 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 Cerrar 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 Enfermos 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 Donde 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 Hormiga 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 Botas 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 Joven 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 Dibujar 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 Alrededor Alrededor Nunca 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 Esperanza 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 Verde 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 Muy 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 Detener 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 Ratón 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 Plato 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 Dentista 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 Azúcar 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 Enviar 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 Nunca Nunca Esperanza Esperanza Verde Verde Muy Muy Detener Detener Ratón Ratón Plato Plato Dentista Dentista Azúcar Azúcar Enviar 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 Fácil 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 Por 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 Contar Continuar Contar contar caballo 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 canta 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 salado 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 ropa 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 estómago 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 es fácil 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 por por contar contar caballo 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 canta 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 caballo 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 Estómago Tal vez Tal vez Bueno 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 Amarillo 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 Tenedor 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 Sentar 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 Risa 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 Mojado 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 Beber 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 Camisa 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 Perrito 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 Borrador 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 Bueno Bueno Amarillo Amarillo Tenedor 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 Sentar 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 Fag akhir Mojado Coahah Beber Comajador Co elevated Masarillo Sermats Tenedor 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 Falte Borrador Genial 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 Alar Alar Jalar Jalar Codo 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 Bajo 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 Barato 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 Sostener Espectáculo 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 Tenis 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 Genial Genial Jalar 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 Codo 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 Bajo Bajo Barato Barato Encontrar Encontrar Sostener Sostener Espectáculo Espectáculo Preocupación Preocupación Tenis Tenis Seguro 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 Comienzo 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 Crecer 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 Frío 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 Punto 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 A A A A A Escritorio 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 sobrina hacer 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 presente 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 seguro seguro comienzo comienzo crecer crecer frío frío punto punto a escritorio 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 sobrina sobrina hacer 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 presente 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 dulce 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 hervir 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 perder agradable 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 abuela 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 vender 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 ojo 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 costoso 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 dulce dulce hervir 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 perder 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 agradable agradable abuela abuela para vender 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 ojo 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 freír freír costoso 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 comprar falda 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 cerdo 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 Profesor 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 Lento 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 Silla 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 Lo siento Lo siento Lo siento Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Abuelo 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 Conjunto 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 Danza 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 Falda Falda Cerdo Cerdo Profesor Profesor Lento Lento Silla Silla Lo siento Lo siento Pedir prestado Pedir prestado Abuelo Abuelo Conjunto 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 Danza 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 Leer 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 Gorra 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 Cerdo 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 Correcto. 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 Rodilla. 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 Soplo. 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 Hambriento. 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 Aprender. 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 Leer. Leer. Rojo. Rojo. Gorra. Gorra. Cerdo. Cerdo. Ausente. Ausente. Correcto. Correcto. Rodilla. 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 Soplo. Soplo. Hambriento. Hambriento. Aprender. Aprender. Odio. 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 Corto. 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 Oreja. 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 Arroz. 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 Alabanza. 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 Afuera. 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 Descanso. 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 Otoño. 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 Chaqueta. 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 Chaqueta Bolso 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 Odio Odio Corto Corto Oreja Oreja Arroz Arroz Alabanza Alabanza Afuera Afuera Descanso Descanso Otoño 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 Chaqueta 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 Bolso 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 Mano 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 Triste 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 Piso 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 Llor 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 Trabajo Trabajo Llor Trabajo Trabajo Llor Llor Trabajo Lavar Pantalones Pantalones Delgado 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 Nariz Nariz Mano Mano Triste Piso Piso Llorar Llorar Trabajo Trabajo Agrio Agrio Lavar 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 Pantalones 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 Delgado Delgado Nariz Nariz Gato 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 Familia 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 Salón Salón de clases Salón de clases Tomar 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 Volar 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 hija toque mira completo 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 cepillo 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 gato gato familia salón de clases salón de clases tomar tomar volar volar hija hija temperatura toque 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 mira Mira Completo Completo Cepillo Cepillo Caramelo 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 Ahora 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 Movimiento 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 Fútbol 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 Fuerte 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 Mantener 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 Excusa. Rico. 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 Tiza. 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 Estudiante. 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 Caramelo. Caramelo. Ahora. Ahora. Movimiento. Movimiento. Fútbol. 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 Fuerte. Fuerte. Mantener. Mantener. Excusa. Excusa. Rico. Rico. Tiza. 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 Estudiante. Estudiante. Escucha. 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 Visitar. 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 Lápiz. 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 Anillo. 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 Oso. 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 Padre. 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 Tratar. 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 Captura. 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 Pez. 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 Temprano. 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 Escucha. Escucha. Visitar. 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 Lápiz. Lápiz. Anillo. Anillo. Oso. Oso. Padre. 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 Tratar. Tratar. Captura. Captura. Pez. 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 Temprano. Temprano. Brazo. 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 Empujar. 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 Invitación. 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 Pobre. Pobre. Pobre Pobre Hermoso 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 Pensar 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 Amargo 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 vivir 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 azul 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 madre 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 brazo brazo empujar empujar invitación invitación pobre pobre hermoso hermoso pensar pensar amargo 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 vivir 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 azul azul madre 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 correr 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 clima 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 llamada 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 pequeña Pequeña Rápido 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 Pie 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 Utilizar 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 Caliente 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 Solo 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 Zorro 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 Correr Correr Clima 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 Llamada Llamada Pequeña 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 Rápido 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 Clima Clima Lo Solo. Solo. Zorro. Zorro.